Hola, soy el profesor Juan Francisco Urias Escalante y estamos con mi grupo de alumnos de la Escuela Primaria Coctemoc, la cual se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, México. Dedicamos la canción El León duerme esta noche con mucho cariño y afecto al profesor Miquel Mariano Pons, que nos escucha desde Menorca, en España. Los invitamos a suscribirse a los canales de YouTube, el propio Juan y Miquel Mariano, para mandar sus saludos y sus canciones. ¡Suscríbanse! ¡Listos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós!